De los Corredazos Consentidos vamos con esto, que le apodamos el Popurrí, el Popurrí del Botas Blancas Oye, puro estilo territorial, oye nomás Y seguimos abarcando el gal No soy agua, ni pescado, simplemente he trabajado, con entusiasmo y valor Tengo un trabajo pesado, y otros que ya he terminado, y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna, y así nací triunfador En el trabajo que tengo, cuando unos van, yo ya vengo, y Arturo, me llamo yo Me dicen el Botas Blancas, y mi nombre es revelado, en prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido, para servirle señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones, que no han querido alinearse y hacer lo que ordeno yo Pero ayayayay, que bonita es mi tierra Pero ayayayay, que linda es su riqueza Pero ayayayay, que orgulloso estoy de ella La decisión fue tomada, y don Arturo era de palabra Iba a pelear a la idea, esto va claro, al bolsillo, va a dinaguato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos, para topar al mundo de guayos En cuerna vaca, tembló la tierra, por el que iban, no era cualquiera Casi por nadie, un Beltrán Leiva Don Arturo fue el primero, y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno, se escucha un grito, que viva el mar y más Era chalito, por la ventana Tampoco se fueron lisos, nos los llevamos entre las patas Dicen por uno, otros que siete, de todos modos, nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando lo envuelve, la vida recia Ganas y pierdes, lo más seguro Todo es incierto, y más el futuro Eran palabras de Don Arturo